Comenzamos nuestro segundo día en París con otra de las visitas obligadas, el Louvre. Recorrer sus salones siempre es agradable. Sin lugar a duda, la máxima colección de obras de arte del mundo está aquí. Mucho menos concurrido que en otras ocasiones, es de destacar que estamos en tiempos de coronavirus y el museo exige un certificado o pasaporte sanitario para su entrada. Realmente se te pasan las horas caminando de pabellón a pabellón, disfrutando las colecciones que ofrece esta institución que abrió sus puertas en 1793. Sus más de 200.000 metros cuadrados de superficie albergan medio millón de obras de arte, arqueológicas o decorativas, pero una de ellas sobresale. La Gioconda de Leonardo da Vinci es considerada como el cuadro más famoso del mundo. Su fama se debe probablemente a las múltiples referencias literarias, a las diversas hipótesis sobre la identidad de la protagonista y al espectacular robo del que fue objeto en 1911. Lo cierto es que esta es la sala más concurrida del museo. Ahora estamos entrando al área del antiguo Egipto. Durante nuestro viaje a ese país, muchos nos hablaron de las piezas que están en el lubre y que deberían estar en la nación africana. A nuestro modesto entender, aquí las aprecian, las cuidan y protegen. El Museo del Cairo es un almacén de antigüedades y en los yacimientos arqueológicos no le dan el valor que merecen. Este es El Escriba, una de las obras más cotizadas aquí. Realmente cada pieza cuenta y es parte de esa milenaria historia que por fortuna pudimos descubrir hacía apenas una semana. Esta visita al área egipcia del lubre fue un complemento a los 12 días de excursión por Giza y a través del Nilo, desde Luxor hasta Asuán. Dedícale un día al lubre, no te arrepentirás. Cae la tarde en París y a unos pasos del lubre está la Samaritana. Es una tienda por departamentos, la primera en su clase, catalogada como monumento histórico que abrió sus puertas en 1870. Para los amantes de la arquitectura es única, de estilo Art Novo y Art Deco está construida internamente a base de metal y remaches. Algo que recuerda el principio de la Torre Eiffel o el Ponte Luis I sobre el Río Duero en Oporto, Portugal. Una técnica que Gustave Eiffel inmortalizó. Mañana seguimos callejiando.